Bueno, hoy lunes, emilia de Carlos, así que vamos a ir a Atacuachara y vamos a hacer la trilla del Morro de Costón. Así que de aquí hasta allí, en bici más o menos una hora y la subida será media hora. Es una de las más cortas, más fáciles de hacer, pero la vista que tiene es espectacular. No se lo puede perder, venga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.